El 21 de septiembre se lanzó oficialmente y por primera vez la edición Steelbook 4K de Cadena Perpetua o Sueño de Fuga en Latinoamérica. La película, protagonizada por Morgan Freeman y Tim Robbins, se estrenada en 1994 y candidata a siete Oscars, incluido de Mejor Película y Dos Lobos de Oro, aunque finalmente no ganó ninguno de ellos. Esta edición nos da una oportunidad única para disfrutar con la mejor calidad posible de lo que está considerada como una de las mejores películas de la historia, a pesar de que cuando se estrenó pasó bastante desapercibida. Con el tiempo se ha ido posicionando como un auténtico obra de culto, de hecho llegó a ser la película más alquilada de 1995 en Estados Unidos, cuando la época del VHS, ahí es nada, y uno de los mejores dramas carcelarios que se recuerdan, con una nota de 9 y con 3 en IMDB, superando películas icónicas como El Padrino o La Lista de Shidler. Cadena Perpetua está basada en la historia corta de Stephen King, Rita Hayworth y la redención de Schwanshan, y nos cuenta la historia del banquero Andy Dufresne, interpretado por Tim Robbins, quien es condenado a cadena perpetua por el asesinato de su mujer y el amante de ella. Durante dos décadas en la penitenciaría estatal de Schwanshan, se hace amigo de Ellis Reading, conocido como Red, e interpretado por Morgan Freeman, quienes participarán en una operación de blanqueo dirigida por el propio alcaide de la prisión, interpretado por Bob Gunton. La película está escrita y dirigida por Frank Darabont, e hizo tan buen trabajo que el propio Stephen King ha declarado en varias ocasiones que esta película es su favorita dentro de las versiones que se han hecho de sus historias. Esta edición en Blu-ray 4K cuenta, además de con la preciosa caja metálica, con dos discos algo sosos, eso sí, uno para la versión en Blu-ray y sus extras, y otro con la versión 4K. En cuanto a la calidad de sonido, nos encontramos con la pista DTS HD Master en su versión original, y Dolby Digital 2.0 para el resto de idiomas entre los que se encuentra el castellano. Además, contamos con varios extras como son los comentarios del director, dos documentales sobre la película, los storyboards, un trailer cinematográfico y varias galerías de fotos de la película y el rodaje. Como curiosidad sobre Cadena Perpetua, Stephen King quedó tan satisfecho por el resultado final de la película que nunca acabó corroborando el cheque de 5.000 dólares que el director le pagó por los derechos, llegando incluso a devolvérselo como fianza para otros proyectos. Nosotros vamos a terminar aquí con nuestro unboxing. Si queréis que sigamos compartiendo estas bonitas ediciones metálicas de películas, no dejéis de darle a like. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!